Con Shanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Como todos los días del lunes a domingo, hoy me acompaña para conducir este programa Alain Shamer. ¿Cómo estás, Alain? Bien, bien, querida Shanique. Ya estamos listísimos y puestísimos para hablar de muchísimas cosas aquí en Fórmula. Y estoy feliz porque va a estar con nosotros, no me lo van a creer. Edson Zúñiga, el norteño, el compayito al que adoramos, que es lo más simpático que hay. Y precisamente yo pensé que deberíamos de hablar de ciertos puntos, como el compayito es mexicano, simpático, alegre, encantador. Pues pensé, mi querido Edson Zúñiga, que podemos hablar de cómo ven los mexicanos ciertas cosas a través tuyo. Fíjate, Shanique, muy buena tarde y muy buenas tardes a Alain y a todo el público que nos escucha. Fíjate que efectivamente el norteño, ya tengo 30 años trabajando con este personaje, obviamente de una o de otra manera, porque pues no hay manera de negarlo. El norteño es papá del compayito. Entonces yo tengo muchos, muchos años trabajando bares, palenques, fiestas de pueblo, teatro de pueblo. Y obviamente pues uno va viendo y vas analizando, sobre todo Shanique, la vida nocturna pues vas viendo al borrachito ya, la gente que sale de trabajar, que quiere un ratito de desestrés, de tomarse una cerveza o un poquito más de una cerveza, pero pues pasar un buen rato. Y de ahí viene que el personaje, el compayito, cuando la selección mexicana ganaba o perdía, pues se emborrachaba a Shanique. Claro, claro. Y bueno, ¿cómo vería un mexicano borracho a Wendy, que es una persona transgénero? Ay, Shanique, pues mira, dicen que de noche todos los gatos son pardos y luego resulta que de noche se oyen los gritos de la llorona porque pues se encuentran a estas mujeres con palanca al piso. Entonces, pues ya borrachito, resulta que pues ya uno va caminando como compás de escuela primaria. Oye, ¿cómo vería un mexicano Andrés Manuel López Obrador a un presidente? Híjole, fíjate que ahí sí me picas o me pegas justamente en la ampolla, en la llaga, porque la verdad es que este señor deja mucho que desear, prometió mucho, Shanique, y fíjate que en su momento Juan Villoro, hace algunos años, antes del 2018, dijo que iba a ser el peor voto que hiciéramos los mexicanos porque no era un voto pensado, sino un voto negado. Y yo creo que este señor Villoro tuvo mucha razón al momento de que estábamos ya fastidiados de las formas y los estilos y todo lo que vivimos con el PRI y el PAN. Y entonces, al ser un voto negado, ya no importó a quién se lo dabas. Y qué terrible, ¿no? Qué terrible momento estamos viviendo ahorita. O sea, el chiste era que no votar por el PRI y no votar por el PAN. Yo creo que así fue, Shanique. Oye, ¿y cómo vería un mexicano un compromiso de matrimonio? Cada vez menos, Shanique. La realidad social que refleja es que cada vez hay menos compromiso. Cada vez buscan más la unión libre. Yo, Shanique, vivo en unión libre. Yo tengo dos hijos, cada hijo con diferente mamá. Pero sí, cada vez es más difícil porque te vas haciendo viejo, Shanique. Yo que soy mayor que tú, ya no eres esta persona que ya te avientas del tobogán sin medir las consecuencias, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ya, por lo pronto hablando desde mi trinchera, ya una persona de cincuenta y tantos años, de cincuenta y dos, cumplo ahora en septiembre, pues ya no pretendo yo vender y regalar el producto de tanto trabajo simplemente por firmar un contrato de matrimonio, ¿no? Oye, Edson, ¿y qué del compayito tienes tú? ¿Y qué de Edson tiene el compayito? Sabes que me lo ha dicho mucha gente, mucha gente que sí realmente tiene el conocimiento, que para mí el compayito es un alter ego. Y entonces resulta que el compayito hace todo lo que yo no haría, porque obviamente, como un ser humano, yo no andaría chuleando, porque el compayito se la pasa chuleando a todas las compañeras en deportes, a esta Marisol González, en su momento a Yena Holguín, a Vanessa Hopenkoten, a un montón de compañeras. Y entonces la verdad es que es algo que yo, por respeto, por educación, no haría. Pero pues al compayito le vale queso, ¿no? Pero chuleando, ¿cómo? A ver. Ay, Yanic, un día a Marisol y no sabes que a mí, obviamente... Yo Marisol tengo muy buena relación con ella, la aprecio, la quiero mucho. Pero un día que Marisol se aleja de donde estábamos en la sala de transmisión, le dice, es que me gustas más cuando te vas. Y sabes que eso se hizo una anécdota y se hizo ya todo un dicho, porque obviamente, pues, al alejarse, pues, uno le ve la espalda y abajo de la espalda. Me gustas más cuando te vas. O sea, de nalgas. Ajá, sí, sí, Yanic. ¿Y qué dijo Marisol? Solamente sonrió. Esta mujer es encantadora, es un pan. Yo no sé si la conozcas. Esta niña es muy linda, de verdad. Y entonces, a final de cuentas, pues, esta chica entiende que, pues, es un personaje que es comedia. Y simplemente fue un piropo, pero, pues, un piropo un poquito rebuscado, porque realmente es un piropo subido de tono, pero con un lenguaje muy suave, ¿no? Entonces, ah, perdón, Alan. No, no, no. Adelante, adelante, adelante. No, no, no. Ahora que comentas esto, Edson, ¿ha tenido que cambiar la forma de ser o la personalidad del compayito con estos nuevos tiempos en los que a lo mejor ese tipo de personalidad ya no es tan atractiva o tan apreciada? No, 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 para nada. Fíjate que yo no estoy atento a esas críticas. La verdad es que no. Y otra cosa, pues, es la naturaleza del personaje. Es como si en algún momento hubiéramos pretendido hacer a Chabelo o a Cepillín hacerlos rojos o más subidos de tono. Es imposible cambiar la naturaleza de un personaje. Y obviamente de ninguna manera fue una falta de respeto. Simplemente fue, pues, un... Cada quien dice sus piropos, ¿no? Y además te digo, yo doy este personaje al paso del tiempo. Digo, el compayito en deportes trabajó 18 años. Fue muchísimo tiempo. Hubo muchas cosas que el personaje decía que, ¿sabes? Que a final de cuentas en el equipo de trabajo o se va saliendo y va creciendo muchos dichos que decía el personaje. Muchas ocasiones Javier Alarcón se molestaba, Javier Alarcón, justamente por todo este dicharacheo del personaje. Y entonces le decía el compayito, disculpa la molestia que mi alegría te ocasiona. Y eso creció, eso creció muchísimo. Sí, porque hasta Burak ya albureaba al compayito y ya lo trataba así como que cállese, cállese. Sí. Sí. Pero el compayito sigue. El compayito sigue, pero ya muy diferente, Shannick. Sabes que ahora sí... Yo no te voy a decir que a 18 años anteriores yo no hubiera trabajado, pero 18 años anteriores a mí me tocaba hacer que los comentaristas de deportes, los cronistas, hicieran comedia. Y obviamente después de 18 años, pues de alguna manera entiendes a los compañeros, sabes a quién le gusta el verde, a quién le gusta el rojo, a quién le gusta el amarillo, y obviamente de esa manera uno dispone el arco iris. Pero ahora trabajar ya con actores, actores que han hecho comedia, como Rafael Inclán, que han hecho comedia toda la vida, pues ahora sí realmente es una responsabilidad compartida, pero mucho mayor, ¿no? Pero espérame tantito. ¿Cómo? ¿El compayito ya no va a las Olimpiadas y a los partidos de fútbol como siempre fue? Hasta el momento no, Shannick. Hasta el momento no ha habido un acercamiento con deportes, hablando de... Pues ahora entiendo que es tú, DN. Hasta el momento no ha sucedido. Y hasta el momento, pues se trabaja nada más este proyecto con Pedro y Óscar Ortiz de Pinedo. ¿En qué? ¿En qué programa? Este se llama Chócalas, compayito, que sale los sábados por el canal de las estrellas a las 11 de la noche y con buena aceptación por parte del público. Fíjate. Sí, ¿alguna vez te imaginaste, por ejemplo, este cambio de que, pues, todos recordamos al compayito de los mundiales, ¿no? Que empezó en Corea, Japón, a este programa ya propiamente del compayito al lado de estrellas, como bien lo mencionaste, Rafael Inclán, María Cel, Raúl Araiza. ¿No sufriste así como un cambio de ahora deportes, ahora ya comedia, comedia? Fíjate que no me lo imaginé respondiendo directamente a tu pregunta, pero de la misma manera, yo no me imaginé hacer comedia en deportes y de la misma manera, yo no me imaginé hacer comedia con solo una mano. De la misma manera, sabes que yo de carrera soy piloto aviador, yo no me imaginé hacer comedia. Entonces, imagínate el yo no me imaginé desde dónde viene. Y la realidad es que mi papá, que él estudió en una academia militar en la Fuerza Aérea, en México, siempre nos enseñó a responder a una necesidad actual o una necesidad del momento. Entonces, si en su momento fue deportes, ahorita es este programa unitario, pues obviamente yo no soy comediante, yo soy piloto aviador, esa fue mi instrucción y mi preparación. Pero yo, a medida de mis posibilidades, procuro responder de la mejor manera y obviamente puntual, hackeado, educado. Es decir, que Edson Zúñiga sabe siempre cómo aterrizar. Y con una sola mano, ¿eh? Y con una sola mano. Y con una sola mano. Nosotros le damos un corte y seguimos aquí con Edson Zúñiga, el compañito. Ya volvemos. Bueno, pues ya digo aquí, Isi Snaurrizar, que es una chica que conocemos desde hace un buen tiempo, porque ella fue violentada gravemente, pero ya más o menos lo va arreglando, sacó un nuevo libro que se llama Ya denuncié violencia, que sigue y seguimos con la Edad de Samet y con mi simpaticísimo compayito. Entonces, compayito, ¿cuáles son los dedos que tú usas para hacer comedia? Al final de cuentas son los cinco de la mano derecha. Ok. Ah, bueno. Pues es que no puede dejar ningún dedo afuera, ¿no? Y te queríamos decir, ¿tiene algún sentido sensual el que uses la mano o no? No, no, no. Realmente, simplemente fue la mano diestra, la que todo el mundo usamos para lavarnos los dientes, pero no, realmente no hay un trasfondo. Para lavarnos los dientes y para cachetear a alguien. Y para moverle el azúcar al café, Shannick, no seas agresiva. Shannick, luego, 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 luego. No, también para mover otras cosas. Sí, sí, sí. Para comer la sopa de fideo. Para comer. Es que tiene, lo que me encanta del compayito es que tiene un sentido del humor muy tierno. En ocasiones, Shannick, en ocasiones pareciera ser muy tierno, pero como todo mexicano tiene jiribilla, Shannick. Tú sabes lo que es la jiribilla. A ver, ¿cuáles son los mejores piropos que se le puede decir a una mujer? Ese que te acabo de mencionar muy lindo. Me gustas más cuando te vas porque le comentaba a Izzy que cuando una mujer se va, pues se le ven las pompis, cómo va moviendo las pompis, alejándose. Entonces, ¿me gustas más cuando te vas o me gusta que te vas? Ese es un piropo muy, muy tierno, muy lindo, ¿no? Muy lindo. ¿Y qué otros piropos? A ver. Este me lo enseñó mi amigo Pepe Segarra ahí en Televista Deportes que dice no soy albañil, pero con gusto te relleno la grieta. ¡Ay, no! Bueno. Pero cuando ves a un hombre guapo también le podrías decir que ay, con ese conejo, ¿cómo estará la zanahoria? Por ejemplo. Ya ves que hay piropos de ida y vuelta, claro. Oye, Edson, y un piropo que el compañito le diría a Lizzy, por ejemplo, y a Shanique. Me gustaría saber el color de tus ojos. Ah, porque no me está viendo los de abajo. ¿Por qué no se te asoman los de abajo? Nada, los de acá, qué cosa. No, 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 ahí está, ahí está. No se asoman nada. Oye, bueno, precisamente quiero decirles, mira, me encantaría que le preguntes, compayito, sobre, ya denuncié violencia. ¿Qué sigue? Que le preguntaras a Lizzy por qué escribió este libro. ¿Qumaye? ¿Quién fue el méndigo que te anda violentando para rajarle, Sumaye? Qué bonita, qué bonito tono para hablar de algo tan triste, tan de los números, ¿no? Pero es que fíjate que no es tan grave porque, pues bueno, dentro de todo me ha ido bien con los hombres. Hasta ahorita ninguno me ha matado. Ay, no, bueno. Voy bien, muy bien. Bueno, ya no te pagues el cómico aquí. Hay que morir de amor, Shannick, uno también puede matar de amor y se vale, ¿no? No, 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 la violencia bajo eso no es amor, ¿a poco no? Cuando ya se sufre no es amor. Bueno, pero es que tú dijiste muy simpáticamente me ha ido bien con los hombres porque ninguno me ha matado. Es que es una realidad porque en este país once hombres se convierten en asesinos de una mujer diario. O a lo mejor es el mismo que anda asesinando a todas. Ay, no, 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 imagínate. Ojalá fuera así, Shannick, no, ojalá. ¿Tú qué crees, compayito? Porque mira, aquí todos los hombres que yo conozco y que hay muchos, no me los imagino ni levantándole un dedo a una mujer, ni a Lain, ni al compayito, ni a Edson Zúñiga, ni a Víctor, nuestro operador, o sea, ni a ningún hombre que yo conozca. Y te digo una cosa, Shannick, se vale levantarle el dedo a una mujer pidiendo permiso. Corazón, ¿me permites levantar tu dedo porque está mi chequera aquí, está el documento, pero digo, con educación, Shannick, en serio, pueden pasar muchas cosas y yo creo que todo esto que estamos viviendo hoy justamente es por falta de educación y todo eso es culpa de los papás. Ahorita, Shannick, que me des un momento, yo te voy a explicar algo que yo viví en el Mundial de Corea y Japón en el 2002, algo que como anhelo yo para mi país, en cuanto haya un espacio te lo comento. ¿Y una vez? Allá en Corea, Shannick, sabes que no existe el asalto a mano armada, no existe la violación, no existe el secuestro, no existe ¿por qué? La policía está capacitada para en ese momento ejercer justicia sin preguntarle absolutamente a nadie. Entonces, si una persona mata, lo matan, ahí mismo lo matan y entonces buscan a la familia y realmente la familia es quien responde por las acciones del individuo. A la familia los multan, los penalizan, además, a esa familia tiene que pagar una terapia psiquiátrica porque el policía mató a un ser humano y les cobran el desgaste de la pistola y el uso de la bala con la cual mataron al asesino. Entonces, es algo que yo amaría que sucediera en mi país que hicieran responsable a la familia del individuo que delinque, no nada más al delincuente. Exacto, pero aquí tú vas y denuncias y el MPT ignora más de lo que se ignoran las etiquetas nutrimentales en el país. O sea, no hay forma. Es muy complicado la parte de la denuncia, de demostrar. En mi caso fue violencia psicoemocional, que es la más complicada de demostrar dentro de la cantidad de violencias que hay tipificadas en el código penal. ¿Hay algo en Corea contra la violencia psicoemocional? No sé si exista, Shanique. Yo solamente lo que a mí me pudo transmitir mi traductor, un chico muy amable que su nombre en Corea no era tan difícil que le decíamos Simón. Pero este señor fue lo que nos comentó eso y obviamente nos comentó sobre el secuestro, el robo a mano armada, el asesinato que no existía por esto que te digo de el policía tiene la capacidad de ejercer justicia, pero nunca nos comentó sobre ese tipo de violencias que ya son como muy específicas, ¿no? Pero, ¿qué es la violencia para que entendamos la violencia psicoemocional? Pues es este control, aislamiento, la humillación, todo este manipuleo que hace la pareja y que a veces nosotros romantizamos. O sea, ¿que te encierra? Pues te pueden encerrar, te pueden decir que no te vayas porque van a hacer algo, van a atentar contra su vida. En mi caso, había un chantaje de una enfermedad que es la que describo aquí. O sea, él me dijo que se comportaba de esa forma porque tenía cáncer y entonces eso a mí me cambió totalmente me voy, no me voy, me quedo, esto no está bien. ¿Y no tenía cáncer? Pues ya en el juicio dijo que jamás porque ya pasé a la etapa del juicio, ya hubo una sentencia condenatoria para mi agresor de un año, tres meses y veintidós días de prisión. Entonces... Órale, por distinto que tenía cáncer. No, pues por la violencia psicoemocional. O sea, una de ellas es el manipuleo, que es decir que tengo una enfermedad o decir muchas cosas que a veces los hombres dicen respecto a esta violencia de manipuleo. Me voy a hacer algo, si te vas, no me dejes, te voy a quitar a los niños. O sea, hay muchísimo tipo de formas de violentar psicoemocional a la mujer. Entonces, en la ley contempla es un delito porque muchas veces dicen que que exagerado. Ay, pues a mí me van a dar cadena perfecta. ¿Por qué? ¿Shanik? ¿Shanik? Porque yo manipuleo todo el día a mi marido o le digo me voy a matar, me voy a suicidar, me voy a llevar a la niña, me voy a hacer esto. O sea... Pero otra vez vamos a lo que yo mencionaba hace un momento, Shanik, si es consensuado, obviamente si tú lo haces y tu marido lo permite y a tu marido ya te conoce y sabes que estás manipulando y que te están no sé cuántas cosas y obviamente lo acepta, pues está bien. Pero cuando haces daño, cuando otra persona no lo acepta y todo eso, ahí es donde yo creo que ya no está bien. Cuando dañas, ¿no? Exactamente. Espérame. Ajá. Sí, porque para esto se tiene que demostrar mediante una prueba pericial. No es yo llego y lo digo, pues imagina que todo el mundo diría me hizo daño. No, hay expertos en el CAVI que es el centro de atención a la violencia intrafamiliar que te hacen un peritaje psicoemocional y demuestran el daño. También a los hombres o a los hombres. Sí, a todos. Tanto al agresor Ajá, tanto al agresor como a la víctima. O sea, primero vas, denuncias este daño. Ay, pero no digas eso acá porque todos van, mi marido me va a encarcelar. Claro que no te va a encarcelar porque tú no tienes un daño psicoemocional. No, pero se lo provoqué a él. Caray, bueno, pues sí. Él, él es el que. Sí, yo, yo emocionalmente estoy sanísima. Caramba. Pero para estar muy sana emocionalmente hay veces que te tienes que desquitar con alguien. Cuartas declaraciones. No, es que si todo te lo tragas te da cáncer a ti. Ah, no, no. Si todo lo sacas le da cáncer al otro. ¿Qué prefieres? No, ni uno ni otro, Shanique, no. No. Si eso se está mal. Pues es que estás diciendo que todo te lo traga, Shanique, por el amor de Dios. No, yo no me trago nada, papi. Por eso estoy muy sanita. Pensé que iba a ser porque. Por eso tuve hijos. Todos los papeles. Pero no por acá. Oye, tú también eres medio cómica, ¿eh? No, pues yo hago stand-up querida Shanique. Ah, ¿has stand-up? Sí. A ver, he hecho un stand-up. Edson, ¿cuánto nos queda del bloque? Ya no tenemos tiempo. Edson, te quiero muchísimo. Shanique, te amo. Eres un encanto, muchísimas gracias por este tiempo y compañera ánimo, un día a la vez. Un día a la vez, sí. Exactamente. Y todavía estás viva, eso es bueno, ¿no? Eso es muy bueno, al final yo no quería que entrara a la cárcel, que no va a entrar por una cuestión legal, pero sí quería que no me matara y aquí estoy. Pero sí quería que le diera miedito también a él. Pues que se detuviera, es la única herramienta que tenemos, la denuncia, entonces hay que usarla. Muchas gracias Edson, nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan. Bueno, pues seguimos con Alain Shamel y con Lizzy Snorrizar y Lizzy, platícanos, porque alguna vez me viniste precisamente con este libro de Yann Denuncié Violencia, que sigue porque tu novio, ¿era tu novio o tu marido? Era mi concubino, viví con él, tuvimos novios, luego viví con él. ¿Cuánto tiempo? Un año, con eso tuve. Y amenazó con matar tu perro, tu gato, tu mamá, a ti, ¿y qué es lo que lograste? No le van a dar cárcel, pero lograste algo muy importante para la gente que quiere denunciar violencia psicológica, si se puede y platícanos qué es lo que lograste. Sí, bueno, la sentencia fue condenatoria después de que inició el juicio, tardamos cuatro años gracias al licenciado Marco Antonio Chávez y bueno, le dieron un año, tres meses y veintidós días, pero la ley tiene una situación, se llama el primo delincuente, que si es una persona que por primera vez es sentenciada y la sentencia es menos de tres años, puede no pisar la cárcel a cambio de ciertas cosas. En este caso, no pisar a la cárcel siempre y cuando vaya a terapia obligatoria, la terapia que indica el propio gobierno. ¿Y quién paga la terapia? La tiene que, pues la pagamos todos con nuestros impuestos, como cuando mantienes a una persona en la cárcel, pagándola con tus impuestos. ¿Qué pasa si no va? En el momento, pierde los beneficios sustitutivos de no pisar la cárcel. Entonces, tiene que ir a terapia obligatoria, tiene que hacer labor social. ¿Cuánto tiempo? Durante el tiempo que dure la sentencia, en este caso un año, tres meses y veintidós días. Además, va a estar en el registro de agresores. Eso es algo muy importante, yo no sabía que existía el registro de agresores, pero es como un buro de crédito que donde las personas sentenciadas por violencia van a estar cuando menos quince años. Pero no es lo mismo apuñalar a alguien, golpear a alguien o simplemente amenazar a alguien. No, no es lo mismo. Todos están en la misma lista. No, viene por diferentes tipos de delitos, pero lo interesante es están por mínimo quince años, están por el tipo del delito, ajá, en el registro de agresores y yo digo que es un buro de crédito que te puede, si lo vas a consultar, te puedes salvar la vida, yo no sabía que existía, pero imagínate. ¿Se puede consultar? Sí lo puedes consultar, no es público ahora, sino mediante una cédula de un abogado lo puedes consultar o mediante un MP. Antes era público. ¿Y por quién es público? No sé, decidieron en febrero de este año que ya no fuera público, pero pues bueno, al final de cuentas existe, va a estar ahí y me parece que si alguien va a iniciar una relación, te interesa a alguien, pues no perdemos nada con consultar este registro. Pero no se puede consultar. Sí, pues tú contratas un abogado y con su cédula puede entrar o con el MP. Entonces, sí. ¿Pero cuánto cuesta? Ah, no, pues no sé. Ya tienes que consultar al abogado. Pero cuesta más perder tu vida. Eso sí. Cuesta más, cuesta mucho más tener este tipo de relaciones. ¿Por qué lo hicieron este...? No sé, habría que preguntarle a... pues ahora sí que al sistema jurídico ¿por qué lo dejaron de hacer público? Y lo hicieron ya mediante solo este sistema, pero existe. Es muy complicado eso, que no puedas tú acceder, porque por ejemplo en Estados Unidos si alguien es pederasta o violador o algo así, avisan a todos los vecinos de alrededor y esa persona no tiene derecho a acercarse, por ejemplo, a los jardines de niños, a los parques y toda la gente lo conoce, lo cual es horrible para esa persona, pero es más horrible que siga siendo un delito. Para los que no tenemos nada que ver en el asunto, que no sepamos si le encarguemos al niño, ¿verdad? Exactamente. Entonces, me parece que a lo mejor ahí la ley hizo algo raro al no dejarlo público como estaba, pero existe, ya sabemos que existe y se puede consultar mediante un sistema que costará, ¿no? Pero a final de cuentas, bueno, se logra algo que es una excepción en México que es justicia en este tipo de casos, porque casi siempre las carpetas de investigación son archivadas, en mi caso, afortunadamente se logró justicia, afortunadamente estoy viva, y bueno, este, y como mi caso puede haber varias, varias mujeres que estén pasando por esto y que mediante este relato corto que tengo les voy explicando audiencia por audiencia qué sucede. Me llama, me llama la atención, fíjense bien, yo no sé tú qué opinas, Alain, pero ella acusó por violencia emocional, psicoemocional. Ajá. Se tardaron cuatro años, pero también ahí entraron los de la pandemia. Los de la pandemia dos. Dos. Más todos los que venían atrasados de la pandemia, ok, pero le dieron solución. Sin embargo, tú ves lo que le pasó a la saxofonista, Elena, que le quemó un diputado la cara, y el diputado sigue teniendo arresto domiciliario, no pisa a la cárcel, con algo tan delicado. Y ella también denunció a Tenoch Huerta. Sí. Y Tenoch Huerta tampoco ha pisado la cárcel ni le ha sido condenado a que, a que tome siquiera un curso. Es, es muy interesante cómo funciona la ley. O sea, a alguien que le quema en la cara con ácido, no le resuelve. Y que no tienes que demostrarlo. No. Ya ahí está. Sí. En mi caso hubo que demostrarlo. Bueno. Y tú, ¿qué crees te pasa que por qué a ella no le hacen justicia? Bueno, la justicia es haberlo tenido en arresto domiciliario. Efectivamente, no es la justicia que ella quisiera. Ni que nadie quisiéramos. Oye, alguien que es capaz de eso. Exactamente. De hecho, pues deberíamos estar, debería ser como en Corea. Alguien así, la verdad. Entonces, a final de cuentas, uno dice, ¿por qué la ley a veces, a veces da justicia y a veces no? Porque, o a veces ya una justicia parcial. Muy parcial. Muy parcial. Digo, sabemos cómo se maneja la justicia y la aplicación y impartición en este país, pero Lisi, en caso concreto tú y yo, a diferencia de estos otros casos mencionados, ¿tú te sientes conforme con la justicia que se hizo a tu favor? ¿O piensas que pudo haber sido más o que corriste con suerte? Mira, en México, ser mujer y estar viva es correr con suerte. Efectivamente, cuando dictan sentencia condenatoria y yo escucho la sentencia, yo lo primero que pensé fue, híjole, la ley en este momento me quitan las medidas de protección. ¿Por qué? Porque así es, dan sentencia y lo primero que hacen es quitarte las medidas de protección. Afortunadamente, el abogado logró que el juez entendiera y extendiera las medidas de protección, no solo para mí, sino para mis testigos también. Entonces, para tu mamá y mis otros testigos. Entonces, es muy importante que entendamos que si no conocemos bien los recovecos que tiene la ley, si no manejamos la única herramienta que tenemos a nuestro favor, que es la denuncia, pues entonces vamos a obtener justicia parcial, vamos a tener estas cosas. Yo nunca, mi intención nunca fue meterlo a la cárcel, mi intención era que me dejara de amenazar o de quererme matar. Y afortunadamente esto ya paró, claro. ¿Ya no te he hablado? No, no, no. Es que es imposible que ahora él se acerque. Por supuesto hay huecos en la ley. ¿A qué me refiero? Pues cuentas falsas, perfiles falsos, chats que no. Sí, claro, eso siempre. Cada vez que voy a tener un show, cada vez que voy a tener alguna situación, voy a recibir estas cuentas falsas que a lo mejor pues tendría que iniciar una nueva carpeta de investigación para demostrar que sé. Lo cual es absurdo, ¿no? Entonces yo le digo a la ley, oye, tiene hasta las mismas faltas de ortografía, o sea, obviamente, ¿no? pero hay que hacer todo un proceso. ¿Cómo fue que te enamoraste de él? ¿Dónde lo conociste? Lo conocí en un casting, en una obra de teatro, él estábamos haciendo, él hacía de Trump, yo hacía de, de la esposa de Trump, y... Sí, de Melania, y definitivamente no fue, no fue el teatro que yo hubiera querido, porque yo no me enamoré inicialmente con él siendo violento, obviamente, ¿no? No, no me dieron un golpe y me enamoré, no, no funcioné así, sino efectivamente él fue todo lo contrario, fue encantador, le gustaba como yo era, para después, todo lo que le gustaba, justo eso había que cambiarlo, eso es lo que desataba la violencia, y uno dice, bueno... ¿Pero te pegaba? Sufrí violencia física, las relaciones de violencia no solamente tienen un solo tipo de violencia, la psicoemocional fue la que se puso en esta denuncia del 2019, pero anteriormente en el 2018 yo puse una denuncia por violencia física. ¿Te pegó? Sí, me golpeó en el coche, afortunadamente, en periférico, afortunadamente, alguien se dio cuenta, llamaron a 911. ¿Pero cómo se pegó? ¿La atranjada? Con puño cerrado, directo a la boca, y entonces, me llevaron a la alcaldía, él ya estaba, ya estaba ahí, detenido, pero una persona, cuando yo iba saliendo de la alcaldía, una persona que no había visto, con un cuchillo me amenazó, me puso un cuchillo en mi estómago, me dijo, se me acercó y me dijo, otorgas el perdón cuando llegues a tu casa, tu madre y tu perrita van a estar rajadas. ¿Un amigo de él? Pues yo en mi vida la había visto, en mi vida. Entonces, esa carpeta procedió, pero no procedió, porque yo me regresé a otorgar el perdón y todavía estuvo conmigo tres meses más diciéndome que iba a cambiar, que no sé qué, yo ya estaba en el terror, en el infierno. O sea, vamos, no eran solo los insultos, no eran solamente la manipulación, era toda esta cuestión que tenemos las mujeres que vivimos violencia, que no es un solo tipo de violencia, son todas, todas las que están ahí, en el código penal. ¿Cuáles son todas? Pues es la violencia física, la violencia psicoemocional, la violencia sexual, la violencia patrimonial. ¿Cuál es la violencia sexual? Pues la violencia sexual es cuando tú no quieres que te toquen y te tocan, cuando no quieres tener relaciones y de todas maneras tienes relaciones. O sea, te violan. Sí, es violencia sexual, está la violencia patrimonial que es cuando trabajes o no trabajes, él va a tener el control de su dinero y tu dinero y tú no puedes decidir al respecto, ¿no? Ya no podía trabajar sola más que con él y solamente podía cobrar lo que él. ¿Y si no? ¿Qué pasaba? Lo que pasa es que vives amenazada, Shanique, o sea, el punto es le voy a hacer daño a tu familia, te voy a hacer daño a ti, los golpes, ¿no? A final de cuentas el agradecer que le golpeó una pared y no te golpeó a ti, ese tipo de relación yo ya tenía, vivía en el miedo. Y con esto nos vamos a un corte y a volver. Bueno, pues seguimos aquí con Alain Shamed y con Lizzy Esnaurrizar y una servidora y entonces, ¿ahora qué sigue? Pues ya lograste tu cometido, ¿ahora qué pasa? Pues sigue obviamente seguirme cuidando porque una mujer que sufre de violencia pues nunca va a volver a ser igual, pero siempre puede ser mejor, cosas que ya aprendí que me hubiera gustado aprenderlas de otra forma. ¿Qué le dirías a la gente a las mujeres que nos escuchan? Yo te diría que si tú estás sufriendo de violencia y puedes hacer un plan de acción para salirte, hazlo. ¿Por qué? Vuelve a contactar a tu red de apoyo. ¿Por qué? Porque algo característico de las relaciones de violencia es que están aisladas. Vuelve a contactar a tu red de apoyo si puedes hacerlo para salirte, haz un plan económico para poderte salir y ver a dónde vas a ir, a dónde vas a llevar a tus hijos. Si no, si estás tan en riesgo, salte como sea. ¿Y los hijos? Es que es como sea. ¿Saltes sin los hijos? No, pues no los puedes dejar porque ellos son los paganos luego. Hay muchas historias, son muy tristes que me tocó conocer en Cavi donde por, defender su vida, la mujer, pues se van contra los hijos el violentador porque sabe que ahí es donde le va a doler. Entonces, y como no todo es malo, quería Shanique, porque, pues bueno, efectivamente logré la excepción. ¿Nos puedes decir a dónde se puede denunciar? Claro, se puede denunciar en cualquier alcaldía, esto es muy importante. No tienes que ir exactamente a tu alcaldía porque a veces tenemos miedo de ir a nuestra propia alcaldía, le vayan a decir, vayan a conocer a alguien. Entonces, puedes ir a cualquier otra alcaldía, a denunciar y es muy importante, no vayas sola a denunciar. A veces denunciar se vuelve como una sentencia entonces de muerte para quien denuncia porque no sabes cómo va a reaccionar el violentador y no sabes cómo va a reaccionar también el sistema de justicia. Entonces, no vayas sola, la ley ya permite que esté tu asesor o asesora jurídica todo el tiempo contigo. Eso es nuevo relativamente. Entonces, ya no vas a estar sola, vas a poder dar tu declaración, vas a poder ampliarla después porque cuando uno va y denuncia al principio estás en shock, no sabes qué va a pasar. Entonces, a veces no recuerdas todo, puedes después hacer la ampliación de la denuncia y eso pues va a complementar la situación. ¿Puedes cerrar tus redes para que la gente tiene alguna duda? Claro que sí. Estoy como Lisi Esnaurrizar, L-I-S-I, y ahí me pueden escribir, no soy psicóloga, no soy abogada, pero soy una mujer que sufrió de violencia y que si me cuentas tu historia no te va a juzgar porque muchas veces dicen qué loca, qué exagerada, pero si te roban el coche y vas y denuncias, nadie te dice que qué loco y qué exagerada. Esto es un delito y la herramienta es denuncia. Y rápidamente, tú puedes decir ya ahora como en tu libro y ahora que estás tranquila y crees en el amor o te diste una pausa. Pues fíjate que viene el libro Doms en noviembre que va a hablar justo del juicio y va a hablar de esto. Yo creo que yo lo primero que pasé después de que pasó esto es una resaca de amor. O sea, de verdad, ni el tequila me ha hecho tanto daño. Entonces, es muy importante que entendamos que la mujer tiene que volver a resarcir su autoestima sobre todo eso porque la persona violenta en la manera psicoemocional es que tu autoestima se haga chiquita todos los días. Entonces, ya no confías en ti, ya no quieres trabajar, muchas cosas. Y si empiezas a reparar eso, pues vas a salir adelante y vas a volver a confiar en el amor. Muy bien. O a lo mejor tú vas a volver gay porque pues vas a los hombres y los vas. Pero eso no te exime de violencia. O sea, las personas homosexuales a final de cuentas también pueden sufrir de violencia. De hecho, también pueden denunciar. O sea, esto no es de género. La violencia es de género. Yo me acuerdo que hubo un chico, ¿te acuerdas, Alain, que era de Holanda o no sé de dónde que denunció a Cristian de RBD? Sí, que hasta inclusive lo denunció porque aparentemente le había contagiado de VIH. Pero aparte lo denunció de golpes y de violencia. ¿Y eso en qué acabó en nada? ¿O sí? Hasta donde yo sé todavía sigue el proceso. Todavía no ha habido como una sentencia, vaya. Ah, caray. A lo mejor no se lo toman tan en serio cuando es alguien gay, ¿será? No lo sé, pero no creo porque la violencia es violencia en cualquier tipo de relación y debería existir una justicia sin importar el tipo de relación que tengas, si es heterosexual, si es homosexual. ¿Tú crees que si tu pareja, tu expareja hubiera tenido más dinero que tú, mucho más dinero, hubieras logrado que se hiciera justicia? Es que esto no es de dinero, Shanik, es de demostrar, de no desistir, de no caer en las amenazas. Yo cada audiencia, cada audiencia vivía amenazada. Era no llegues, eran llamadas, eran coches afuera de mi casa. O sea, eso cuesta dinero. Estamos hablando de que yo tengo una mejor posición que él. Al final de cuentas, él usaba recursos para amedrentarme y no continuar con algo a lo que tengo derecho. a vivir una libre, una vida libre de violencia como cualquier mujer. O hombre. O hombre. Híjole, qué fuerte. Ahora tú, dime, ¿qué piensas tú de por qué te enredaste con un hombre así? Yo creo que las mujeres que vivimos, siempre desde el principio. Yo siento, o sea, yo la gente que he conocido y conozco diario personas, algo dentro de mí sin que la otra persona diga tanto. Me dice, esta persona está deprimida. O sea, su, algo en su lenguaje corporal. O me dice, o cuando le contestas a alguien algo y te dice, no, ¿no qué? Así, tú dices, o sea, a mí con eso, yo ya digo, cuidado. Sí, y tú, y tú tuviste esas antenitas para saber. Y si es mi jefe, está bien, porque, pues, total, no voy a dormir con él. Exacto. Pero, yo jamás me metería con alguien así, o sea, todos los novios que tuve en toda mi vida que tuvieron defectos y todo, pero no, pero, con un grito tú ya te das cuenta. Sí, sí, tienes toda la razón. Y eso te das cuenta en cuatro días. Tienes toda la razón, o sea, yo no estoy eximiendo la parte de mi responsabilidad de no haberme dado cuenta, de no haber puesto un alto a tiempo. No, no se puede poner un alto, porque la gente que es así, es así. No, no, me refiero a un alto de terminar la relación en ese momento, en el primer grito y en el primer que me quitó el celular y me lo aventó a la espalda y yo me tuve que encerrar en el cuarto porque dije, esta reacción es exacerbada. ¿Cuánto tiempo fue? Eso fue al mes de vivir juntos, es muy poquito. Ahí fue donde me dijo, tengo cáncer, por eso reaccionó así. Yo pensé, cuando tronó la chapa y entonces mi mente, espérame, yo entiendo lo que me estás preguntando, mi mente dijo, ¿qué clase de mujer voy a ser si dejo a alguien así? y ahí empezó mi infierno porque mi mente me jugó mal. Entonces, yo debí. Te jugó compasión. Me jugó, es que eso no merece compasión y yo, yo me di cuenta muy tarde. Pero yo también digo, cuando sales con un cuate y a los 15 días se pone una guarapeta grave, tú dices, este cuate tiene pedos con el reacón. Sí. Sí, claro. Y Liz, en tu experiencia, las red flags que tú dirías, estas, estas son las que yo pude ya darme cuenta después para que las personas me están escuchando y viendo, pues también si están sufriendo o posiblemente sufran algún acto de estas violencias, pues estén alerta, ¿no? Sí, claro. Ah, mira, son simples. Si tu alma te duele, ahí no es. ¿Por qué? Porque va a ser todo lo posible por hacerte menos. Porque estamos hablando que la celopatía es una psicopatía. Y entonces, para él está actuando correctamente. Entonces, no va a haber, voy a cambiar, discúlpame, eso no vale, no va a ser así porque no ha tenido la terapia adecuada para poder lograr el cambio. Entonces, ni la va a tener porque no quiere tenerla. Pues porque en su mente él está haciendo bien, así debe ser. Exacto. O que tiene de malo para la gente de que te grite o que te abre un teléfono, no manches. O que tiene de malo que te se lee y te encerre. Entonces, si en tu mente eso es así, o sea, no va a cambiar. Si de por sí, mira, yo me quiero dejar de morder las uñas, voy a hacerme manicures dos veces al día, mira, no necesito hacer el dedo, pero mira cómo tengo sangrando el dedo y no puedo queriendo hacerlo tomando terapia de manicure, no lo puedo hacer, imagínate. Sí, exactamente. Entonces, al final de cuentas una tiene que entender que sí se vuelve cómplice en este círculo tan malo de la violencia y que tenemos que aprender a salir de ese círculo vivas, sobre todo vivas, no ser parte de esas once mujeres que mañana no van a amanecer. Muchas gracias, Lizy Esnaurizar, muchas gracias a la Enchamel, muchas gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos del lunes a domingo, que Dios nos los bendiga, hasta mañana. Adiós.